¿Cómo debemos elegir los fármacos antidiabéticos en un paciente diabético tipo 2 mal controlado que ha tenido un evento cardiovascular previo? Esto no es algo sencillo, veamos qué nos dicen las guías al respecto. La Guía Europea de Prevención de Enfermedad Cardiovascular, ya desde el año 2016, que fue la primera guía desde que se publica el EMPARREC, ya nos recomienda claramente en pacientes con diabetes tipo 2 y una enfermedad cardiovascular previa, el uso de un fármaco inhibidor de los SGLT2. ¿Qué nos dice la ADA, la Asociación Americana de Diabetes al respecto? Pues en el algoritmo de 2018, por fin incluye, al hablar de la doble terapia, la pregunta ¿Hay enfermedad cardiovascular arteriosclerótica? Si la respuesta es sí, recomienda añadir un agente que haya probado un beneficio en reducción de eventos macio de mortalidad cardiovascular. Incluye esta tabla que detalla los efectos cardiovasculares de las diferentes clases terapéuticas con beneficio probado para empaglifocina y canaglifocina en el grupo de los inhibidores de SGLT2, liraglutide en los agonistas de GLP-1, puesto que semaglutide no estaba todavía comercializado en Estados Unidos en enero cuando se publicaron estas guías, y un potencial beneficio con bastante menor nivel de evidencia para metformina y pioglitazona. A nivel nacional, la red GEDAPS también recomienda en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida la utilización tras metformina de un inhibidor de SGLT2 o de un agonista de GLP-1, aunque sí incluye en primera línea la metformina. Y por último, este es el algoritmo recientemente publicado por el grupo de trabajo de diabetes y obesidad de la Sociedad Española de Cardiología, donde aborda el manejo del paciente con diabetes tipo 2 y una enfermedad cardiovascular previa. Y lo que nos sugiere es que si el filtrado glomerular lo permite, recomienda iniciar tratamiento con empaglifocina, canaglifocina o liraglutide, que son los tres fármacos comercializados en España que han mostrado reducción de eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes.